Ir a la universidad es una decisión importante. El mundo en que vivimos hoy ofrece carreras y trayectos académicos tan diversos y únicos como tú y tus compañeros. Teniendo al alcance tantas opciones interesantes y enriquecedoras, puede ser difícil encontrar el lugar al que perteneces. Creemos que perteneces aquí, en una universidad comunitaria o técnica del estado de Washington. Somos tu universidad de al lado y somos tu comunidad. No importa quién seas, de dónde vengas, ni en qué estés interesado, aquí hay un programa o título para ti. Nuestras universidades ofrecen títulos y certificados que te permiten finalizar tu título de grado, ir directo a un trabajo o desarrollar habilidades que ya aprendiste para obtener un título técnico. Si abandonaste el colegio y deseas volver a comenzar, nuestras universidades también tienen programas para ayudarte a terminar la escuela secundaria o obtener tu certificado GED. Incluso, puedes obtener el diploma del secundario al mismo tiempo que obtienes tu título de AA. Si aún estás en el secundario, nuestras opciones sin matrícula y los títulos equivalentes te permitirán obtener créditos ahora, lo que te ahorrará tiempo y dinero. También podemos acomodarnos a los horarios apretados de los estudiantes a medio tiempo y de los padres que tal vez estén haciendo malabares con el trabajo, las clases, los hijos y las finanzas. Nuestros horarios flexibles con opciones en línea y en persona te permiten comenzar las clases en otoño, invierno, primavera y verano. Y lo mejor es que es muy fácil postularse. Simplemente visita el sitio web de la universidad que prefieras y sigue los pasos de inscripción. También puedes ponerte en contacto con la asesoría si tienes dudas. Muchas de nuestras universidades no requieren pago para postularse y es posible que otras te eximan de éste si lo solicitas. También deberías solicitar ayuda financiera, ya sea federal con FAFSA o estatal con WAFSA, incluso si crees que no calificas o que no asistirás. Es importante contar con esto, ya que la ayuda financiera abre puertas a otros fondos de dinero federales, estatales y universitarios que no estarían disponibles de otra manera. Pero la vida no consiste solo en los estudios. Está llena de relaciones, el trabajo y las responsabilidades familiares que te hacen una persona íntegra. La vida estudiantil es una parte integral de tu tiempo en una universidad comunitaria o técnica del estado de Washington. Tendrás la oportunidad de participar con todo tu ser en actividades extracurriculares como clubes, deportes, grupos de afinidad y mucho más. Estas actividades son importantes porque la vida universitaria es más que solo clases, programas y títulos. Los recuerdos y las relaciones que construyas gracias a tus estudios son las experiencias que permanecerán contigo a lo largo de toda tu vida. Sin importar cómo se vea tu presente, puedes crear un futuro mejor aquí con nosotros, para tu familia, tu comunidad y, lo más importante, para ti mismo. Obtén más información en www.sbctc.edu y postúlate hoy mismo.